Así se enteró, Itati Cantoral, de la infidelidad de Eduardo Santamarina con Susana González. Con la sinceridad y transparencia que la caracterizan, la actriz abrió su corazón para hablar de uno de los capítulos más difíciles de su vida, su separación de Eduardo Santamarina, el padre de sus hijos mayores. Recordemos que, en su momento, se supo que la relación de la entonces pareja había llegado a su fin debido a que Listrion había comenzado un romance con Susana González, mientras aún estaba casado con ella. Fue justo sobre ese episodio del que la actriz habló de forma muy abierta, haciendo revelaciones que pocos imaginábamos. En ese sentido, la eterna villana de telenovelas fue cuestionada por la infidelidad que sufrió por parte de su entonces marido, de la cual habló sin tapujos y muy a su estilo. Asimismo, la actriz narró de qué forma fue que se enteró que su pareja le estaba haciendo infiel con Susana y cómo fue que, antes de ella saberlo, todo el mundo hablaba de eso. Aunque no le tomaron tanta importancia porque, precisamente, fue cuando se había armado tremendo escándalo protagonizado por Niorca Marcos y Juan Osorio. Y total que llegamos a diciembre y yo dije, no, esto ya está muy raro, porque Eduardo empezó a decirme que no quería que lo acompañara. Yo siempre lo acompañaba. Sin embargo, explicó cómo fue que empezó a notar los cambios de Eduardo y fue cuando una trabajadora de Los Camerinos, que la conocía de toda la vida, le comentó de lo que sucedía entre los actores. Me dice la del camerino, fue la que me lo dijo. Ay, señora, yo no sé ni qué decirle. Pero es que se meten al camerino y a todos aquí. Todo televisión ya lo sabía. En ese sentido, Cantoral continuó hablando sobre la actriz en cuestión, comentando cómo fue la primera vez que la vio luego de este escándalo. Hace varios años, cuando ellos acababan de terminar. Con mucha madurez, la reconocida por su inigualable interpretación de Soraya en Mariala del Barrio, confesó que fue ella quien decidió acercarse a González y romper el hielo, revelando incluso que entre ellas nació una amistad. Sin embargo, compartió que a Susana le costó mucho trabajo reponerse de su error, afirmando que ha atravesado por pruebas bastante difíciles a lo largo de su vida. Finalmente, la mexicana reflexionó sobre lo que vivió en ese entonces y, de forma muy sincera, admitió que su ruptura con Eduardo Santamarina no fue culpa de nadie, pues dijo, se trató de un error. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. ¡El equipo de Me Gusta, pues! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!